¿Qué es la desconfianza de los avances tecnológicos? Aunque durante los siglos XIX y buena parte del XX teníamos bastante confianza en los avances tecnológicos que mejoraban nuestra calidad de vida, lo cierto es que en los últimos años estamos entrando en una época de desconfianza, sobre todo con la corriente transhumanista que nos promete y nos habla de la superación de los límites biológicos y nos promete incluso la inmortalidad. Ante este discurso no sabemos si nos situamos en un proyecto de futuro, en una fantasía, en un programa de marketing empresarial de la mano de los más poderosos de Silicon Valley o quizá una posibilidad real, ante la que nos tenemos que plantear cuestiones varias, entre ellas sobre todo cuestiones de índole ética. Y por ello hemos organizado este ciclo que tendrá varias sesiones a lo largo del año y que hoy comenzamos con Adela Cortina, a la que damos sinceramente las gracias por estar aquí. Ella nos va a hablar precisamente de los desafíos éticos del transhumanismo. Próximamente vendrán Elena Torres, Alfredo Marcos, Fernando Broncano, Arantxa Echeverría y finalizará el ciclo con Javier Echeverría, que tenemos aquí, que es el coordinador del ciclo y miembro de HACIUNDE, que lo hará además con Lola Sánchez Almendros. Pues como he dicho, con Adela comenzamos el ciclo. Ya saben, es catedrática de ética de la Universidad de Valencia y sin duda una de las figuras claves en temas de ética y cuestiones morales de la sociedad. Ha escrito un buen número de libros y además es directora de la Fundación ETHNOR para la defensa de la ética empresarial y miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas. Con ella comenzamos este ciclo organizado por HACIUNDE y Santelmo dentro del programa de desafíos en el convencimiento de la posibilidad de intervenir en el mundo que conocemos e intervenir en el futuro, porque si no hablamos nosotros del futuro, alguien hablará por nosotros. Así que les dejo con ellos. Como saben, después de la intervención tendrán ustedes posibilidad de intervenir con reflexiones o las preguntas que consideren oportunas. Sin más, les dejo con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer para mí, desde HACIUNDE, que Santelmo nos haya encargado de coordinar este programa, en el cual creo que traemos a grandes conferenciantes, a gente que conoce muy bien el tema. Y para empezar, quizá a la mejor de todas, a la mejor de todas las conferenciantes posibles sobre este tema, precisamente, que es Adela Cortina. Ella es catedrática de ética, de filosofía moral en la Universidad de Valencia. En fin, su currículum es extraordinario. Es una gran pensadora, una gran filósofa, una filósofa de nuestro tiempo, que es lo que a mí me gusta. Yo también siempre abordo, como tú, Adela, los temas de nuestro tiempo. Pienso que un filósofo no tiene que estar retirado y tiene que pensar y reflexionar y leer a los clásicos y pensar mucho, pero tiene que salir a la palestra pública, tiene que intervenir, tiene que estar comprometido con su sociedad, con los grandes desafíos de nuestra época. Es el caso de Adela, siempre lo ha estado, desde, no sé, la ética empresarial, que tú has trabajado muy, muy a fondo, a la neuroética, por ejemplo, que también, ella siempre ha estado en los grandes temas, ha dirigido muchísimas tesis doctorales, ha publicado muchísimo, ha dirigido múltiples proyectos de investigación. Es una pensadora de dimensión internacional, con un reconocimiento internacional importante. Y es cierto que en este momento, desde hace ya 40 años, hay grandes pensadoras en lengua española, tú eres una de ellas, sin duda, no voy a mencionar a otras, pero sobre este tema, sobre el cual ya Adela ha hablado, y yo creo que, dado sus planteamientos, es la pensadora española que mejor lo puede abordar, y lo vamos a comprobar en esta conferencia con la cual se inaugura este ciclo, al cual yo he venido a aprender. O sea, yo cerraré ese ciclo, pero porque, claro, habré aprendido tanto en las cinco conferencias anteriores que será muy fácil para mí cerrarlo. Muchísimas gracias de nuevo a Marilis Valenciaga, a Susana Soto, al Museo de San Telmo, por invitarnos a llevar al público un gran desafío, un gran desafío conceptual, ético, filosófico, sociológico, personal, afecta a las personas, también afecta a los animales y a los vegetales, por cierto, esa transformación afecta a los seres vivos en general, pero en el caso de los humanos, el desafío es total, porque hay algunos, digamos, expertos en marketing, en marketing que pronostican y preconizan una nueva especie humana, el transhumanismo. Hay muchos transhumanistas y, por lo tanto, habrá ocasión a lo largo de todos estos meses, de aquí a noviembre, para profundizar desde diferentes perspectivas en el transhumanismo, también en el posthumanismo, que no es lo mismo, pero están fuertemente vinculados, y en general en la gran transformación que las tecnologías, las biotecnologías y otras tecnologías hacen sobre los cuerpos humanos, sobre las personas, e incluso hasta el punto de, como ha dicho Marilis, de poner en cuestión la mortalidad, si no inmortalidad, por lo menos amortalidad, decir que las enfermedades serán vencidas, siendo así que en este momento tenemos una especie de pandemia, que va a ser seguro que va a salir este tema en tu propia exposición, probablemente, que queda un poco irónico que cuando estaban todos estos problemas aparentemente resueltos, de repente se produce una auténtica convulsión a nivel mundial por un animalito, ni siquiera es animal, ni siquiera es animal, un virus no es un animal, no es un ser vivo, que da lugar a una gran transformación, bueno, es un debate, es un tema a debate, el del transhumanismo, el posthumanismo, la incidencia de las tecnologías sobre los cuerpos, sobre la salud, sobre las personas, y como digo, si alguien puede abordar este tema desde una perspectiva ética, con la mayor autoría y con mayor conocimiento, sin duda es a Adela Cartina, un placer enorme, y gracias por venir, Adela. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Javier, por la invitación a estar aquí esta tarde en un ciclo que efectivamente a partir de la próxima sesión se promete verdaderamente bueno, porque todos los colegas los conozco y sé que son gente de primera, y muchísimas gracias al Museo de San Telmo y a Jaquíunde también por la invitación para estar aquí esta tarde, y a Mariusis porque me ha tratado tan maravillosamente bien con todos sus correos que no he perdido patada en todo este tiempo, sino que he llegado maravillosamente bien, me podía haber preparado un menor viento, pero en este mundo no hay nada perfecto, ni siquiera el transhumanismo, como veremos, ni siquiera los seres humanos que pueden llegar a ser transhumanos. Muchísimas gracias de todo corazón y a todos los presentes, porque en este momento podían estar haciendo muchas otras cosas que seguro que iban a ser más interesantes, pero han preferido venir esta tarde aquí a acompañarnos, y a pensar en un tema que es de presente y de futuro. Evidentemente tiene un pasado, como todo en este mundo, pero es un tema de presente y de futuro. No es algo que debemos resolver de aquí a un tiempo, sino que tenemos que ir abordando ya, y creo que esa ha sido la idea de este ciclo, ir abordando ya unos temas que son de presente, porque, bueno, se habla de los cyborgs y todo el mundo se emociona, voy a decir cyborgs para que todo el mundo se dé cuenta de que efectivamente son ese tipo de organismos cibernéticos, los seres humanos pueden llevar una serie de implantes, y entonces al ser unos implantes que son cibernéticos, pues se les puede llamar cyborgs, y parece que eso es algo verdaderamente extraño. Bueno, hay mucha gente que lleva en este momento marcapasos, hay mucha gente que lleva una prótesis incorporada en su cuerpo, hay mucha gente que lleva ya una serie de implantes que están incorporados dentro del cuerpo, que forman parte nuestra y que se van acomodando a nuestro cuerpo, eso lo tenemos ya, y, bueno, se están colocando cada vez más unos audífonos, pero que no están fuera, sino que están incorporados y que están integrados y son parte nuestra, ya hay ese tipo de cyborgs, y entonces esto es presente y va a ir a más hacia el futuro. Cuando algo es presente y va a ir a más, hay que abordarlo desde todas las perspectivas, efectivas, por supuesto, pero también desde la perspectiva ética, que es aquella que está de alguna manera más en nuestras manos. Me decía Javier cuando me escribió el correo, bueno, como es la primera sesión, pues más vale que presentes también un poco qué es eso del transhumanismo y entres en los desafíos éticos, pero hablando un poco de qué es eso del transhumanismo para las gentes que no estén demasiado abezadas con el tema, y entonces por eso lo que pretendo es comentar un tanto qué es eso del transhumanismo, después entrar en unos tipos de desafíos éticos, el primero de los cuales vendrá desde la ética de la ciencia, y después entraré en los desafíos que yo creo que están presentando esos dos tipos de propuestas transhumanistas, que son las cibernéticas y las biológicas, que habría ahí dos ámbitos, las cibernéticas y las biológicas, y creo que cada una de ellas presenta unas propuestas éticas específicas que es en las que yo me voy a centrar. En primer lugar, ¿qué es el transhumanismo? Pues tengo que empezar por decir que no es una doctrina concreta, no es una doctrina, como podría decirse, que hay una serie de propuestas éticas que serían el utilitarismo, el deontologismo, no, el transhumanismo, no es una doctrina concreta, sino, como han dicho algunas personas, es más bien un movimiento, un movimiento que aglutina propuestas que son filosóficas, científicas, literarias, religiosas, artísticas, es un movimiento que aglutina distintos tipos de saber y distintos tipos de conducirse y por eso para las gentes puede resultar muy confuso el caracterizar qué es, pero lo que le caracteriza en todo ese trasfondo es que pretende transformar la condición humana recurriendo a medios tecnocientíficos que permiten mejorar las capacidades humanas a nivel físico, psicológico, intelectual y moral, hasta un punto que podrá hablarse de, en un futuro, de seres transhumanos, es decir, que estarían en un tránsito hacia una nueva especie e incluso de seres post-humanos, una nueva especie que sería desconocida para nosotros, tan desconocida que decimos especie, pero no sé si es muy correcto decir especie, porque es muy posible que sea algo completamente distinto que ya ni se pueda llamar especie siquiera y supongo que Alfredo Marcos entrará en ese tema cuando venga porque el tema de las especies es una de sus peculiaridades. Efectivamente, se trata de transformar la naturaleza humana, la condición humana sustancialmente en todos estos aspectos posibles hasta el punto de que hablemos de seres en tránsito hacia una nueva especie o incluso en una nueva especie que sería desconocida. También los presentes pueden decir, bueno, pero ¿qué hay de novedoso en esto? Porque los seres humanos siempre han intentado mejorar, siempre han intentado transformar, siempre desde los orígenes. Entonces, hemos intentado valernos de la técnica para transformar nuestra naturaleza, para transformar nuestro modo de ser y de actuar. Y aquí hay un detalle que creo que Javier coincide conmigo y es que esa transformación técnica no consiste, como se ha dicho muchas veces, en que tratamos de transformar, utilizar la técnica para adaptarnos a la naturaleza, sino que tratamos de adaptar la naturaleza a nuestras necesidades y a nuestros deseos. La técnica no se hace para adaptarse a aquello que ya nos encontramos y vamos a ver cómo sobrevivimos, sino que tratamos de adaptar el medio a nuestras necesidades y a nuestros deseos, porque a fin de cuentas lo que queremos no solo es sobrevivir, sino vivir una vida buena. Y para eso nos servimos de nuestra técnica, somos técnicos, somos animales tecnológicos. Desde el comienzo los seres humanos nos hemos valido de la técnica. ¿Cuál es el cambio ahora? ¿Qué hay de diferente en este nuevo tiempo? Pues que han aparecido un tipo de tecnologías, que son tecnologías nuevas, que son las llamadas tecnociencias. Ya no son las tecnologías tradicionales que íbamos conociendo, sino que son las llamadas tecnociencias. Y esas tecnologías convergen en un acrónimo que pueden apuntarse los que no lo conozcan, que es el acrónimo con mayúsculas N-B-I-C. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir técnicas, que son las nanotecnologías, biotecnologías, la informática, todo el tema de los big data, etc. Las ciencias cognitivas, donde entra todo el ámbito de la inteligencia artificial, la robótica, las nuevas técnicas de hibridación hombre-máquina, las impresoras 3D. Todas tecnologías nuevas que permiten diseñar el futuro y dirigir la evolución. Se entendía que, paulatinamente, los seres humanos habíamos sido movidos por la evolución a seleccionar una serie de características, que son las que hemos potenciado, no solo los seres humanos, sino también los animales y todos los seres vivos. Pero ahora la cuestión sería que no vamos a dejarnos regir por la evolución, sino que nosotros vamos a diseñar la evolución, nosotros vamos a diseñar el futuro, porque contamos con una serie de técnicas que nos permiten dirigir, organizar, llevar adelante lo que podemos llamar la evolución o podemos llamarlo de otra manera, pero nosotros vamos a ser los protagonistas. Con lo cual, yo voy a citar, por una parte, para que no se diga qué es el transhumanismo, voy a citarlo con, primero, los términos conocidos de la persona que inventó el concepto de transhumanismo, que fue Julian Huxley. Julian Huxley era hermano de Aldous Huxley, más conocido habitualmente por su famoso libro Un mundo feliz, un libro que supongo que habrán conocido muchos de los presentes, habrán leído, y a los que no lo han leído se los recomiendo vivamente, porque merece la pena leerlo. Bueno, pues, Julian Huxley era hermano de Aldous Huxley, y en el año 1927, en un libro que se llamaba, en un texto que se llamaba Religion without Revelation, dice textualmente, la especie humana puede trascenderse a sí misma, puede trascenderse a sí misma si lo desea. Trascenderse a sí misma no sólo esporádicamente, un individuo aquí, de un modo, otro allá, de otro modo, sino en su totalidad, como humanidad. Necesitamos un nombre para esta nueva creencia. Tal vez, transhumanismo pueda servir. El hombre permaneciendo hombre, pero trascendendose a sí mismo, al actualizar nuevas posibilidades de y para su naturaleza humana. Transhumanismo, el hombre trascendendose a sí mismo, alcanzando nuevas posibilidades que no conocíamos para la naturaleza humana. Esta es la caracterización más clásica, pero no resulta demasiado útil. Yo voy a dar otra mucho más sencilla de un profesor español extraordinario en este tema, que es Antonio Dieguez, que dice más sencillamente que el transhumanismo consiste en el intento de transformar sustancialmente a los seres mediante la aplicación directa de la tecnología. Transformar sustancialmente. Cuando decimos sustancialmente, quiere decir no una transformación accidental, más o menos pasajera, una transformación sustancial mediante dos posibilidades. Posibilidades, la fusión con las máquinas o alojando nuestras mentes en máquinas. Esa sería una posibilidad, que sería la transformación cibernética mediante la fusión de los seres humanos con las máquinas o de los animales con las máquinas o de los vegetales con las máquinas, o alojando nuestras mentes en máquinas. Esto ha sido de lo más llamativo cuando algunos investigadores han propuesto que nuestros cerebros sean trasladados a máquinas y como las máquinas no perecerían, como perecen los organismos biológicos, como permanecen los cuerpos, pues podríamos ser inmortales porque el cerebro permanecería en la máquina. La cuestión es hibridar seres humanos y máquinas o bien alojar nuestros cerebros en las máquinas para que sigan sobreviviendo. O bien, esta sería la segunda posibilidad, manipulando los genes en la línea germinal. Esta sería la transformación biológica, manipulando los genes en la línea germinal. Efectivamente, esto es en esencia el transhumanismo. Y a mí me gusta decir que a los transhumanistas, que hay una gran variedad, como ahora comentaré, les mueve un impulso que creo que es de lo más interesante, un impulso prometeico. Un impulso prometeico de intentar satisfacer las aspiraciones que los seres humanos han tenido desde los orígenes, pero les han faltado dos cosas. Les han faltado los medios técnicos necesarios para ese cambio sustancial, para ser inmortales, para evitar el sufrimiento, para evitar la muerte, para pensar que la vejez, a fin de cuentas, el envejecimiento es una enfermedad y que, como todas las enfermedades, puede ser tratada de tal manera que podemos acabar con el envejecimiento, igual que podemos acabar con la muerte. De hecho, gentes como Cordeiro han asegurado que en 2045 habremos llegado a la muerte de la muerte, habremos acabado con la muerte. No sé qué edad tienen ustedes, pero si llegan a 2045, a lo mejor resulta que amanecen inmortales y no se mueren. Efectivamente, Cordeiro ha asegurado que en 2045 llegaremos a la muerte de la muerte y muchos otros trabajan en esa línea e incluso, como saben, pues hay un procedimiento que es la llamada criogénesis que consiste en congelar el cadáver cuando alguien ha muerto y entonces se trata de descongelarlo pasado mucho tiempo cuando se supone que la enfermedad por la que la persona murió ya puede ser curada, con lo cual, en ese momento, podemos no solamente ir prolongando la vida, sino que, congelación tras congelación, pues podemos ser inmortales, que es un sueño de la humanidad. De hecho, existen ya una serie de instituciones que practican la criogénesis y yo conozco un par de personas que han pagado, han hecho un contrato para someterse a un tratamiento de criogénesis. Ellos lo niegan y lo niegan porque creo que valía 80.000 euros, según cuentan, el someterse a ese tratamiento. Ellos lo niegan y sus amigos decían ladinamente sí, sí, ellos han hecho el contrato para que los resuciten a ellos, pero no a sus mujeres, con lo cual, la cosa daba como... Bueno, se piensan en procedimientos que permitan incluso acabar con la muerte. Existen los medios técnicos, se dice, existen esos medios tecnocientíficos que nos van a permitir acabar con todo ello. ¿Con qué vamos a acabar? Pues vamos a acabar con todas las limitaciones que nos pone el cuerpo, que son la limitación del cansancio, del dolor, el sufrimiento, la enfermedad e incluso la muerte. Y además vamos a poder aumentar todas nuestras capacidades enormemente. Se dice, contamos ya con esos medios y hay que ponerlos en marcha. Evidentemente, voy a decir desde el principio que todos estos medios no son baratos, son todo menos baratos. Y dicen algunos, algún día se cubrirá con la seguridad social. Bueno, puede ser, no sé, pero no sé yo qué seguridad social de qué país. Volveré a ello varias veces porque me parece que es un tema interesante el de si se puede cubrir esto con la seguridad social. Algunos dicen, será al alcance de todas las fortunas. Bueno, pues ahora mismo no parece que todo esto esté al alcance de muchas fortunas, pero se dice, existen los medios y, lo que a mí me interesa desde la ética, aseguran muchos transhumanistas, es un deber moral seguir investigando en este sentido para conseguir una humanidad perfecta. Es un deber moral conseguir que lleguemos a esa humanidad perfecta e invertir medios para conseguirlo. Tenemos los medios y tenemos algo que a mí también me interesa mucho desde el punto de vista de la ética, y voy a decir la palabra en griego porque suena muchísimo mejor, tenemos la hybris. La hybris es la desmesura, la ambición desmesurada. En el mundo griego la ambición desmesurada estaba muy mal conceptuada porque se entendía que los mortales tenían que ceñirse a lo que les había deparado la fortuna. Cada uno de los mortales tenía un trozo que le había tocado, que le había tocado porque la moira se lo había dado, se lo había asignado, a cada uno le asignan una parte, y salirse del trozo asignado era practicar esa desmesura, querer ir más allá y querer alcanzar algo que no está, en realidad, no te ha sido reconocido. Bueno, recordar a Prometeo me parece que es clarísimo. Prometeo es alguien que roba el fuego a los dioses para tener toda la sabiduría que tienen los dioses, pero en todos los textos clásicos hay una serie de héroes que cometen ese pecado de hybris, de desmesura, y los dioses les castigan, porque puede ser Aquiles, puede ser Ulises, puede ser cualquiera de ellos, siempre la desmesura estaba castigada. Bueno, pues el gran cambio, además de tener esos medios actualmente, es que la desmesura no se ve como un mal, sino que la desmesura se ve como una virtud, como algo positivo. Hay que ser ambiciosos, hay que ambicionar más, porque precisamente cuando hemos intentado conformarnos con lo que tenemos, racionalizar la muerte, racionalizar la enfermedad, no hemos intentado acabar con ellas. Cuando se es conformista y nos resignamos a lo que tenemos, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, nos resignamos con lo que tenemos, y entonces no derrotamos a la muerte, no derrotamos a la enfermedad, con lo cual hay que practicar esa ambición y esa desmesura. En ese sentido, decía algún autor, y me pareció muy interesante, que la mayor parte de transhumanistas, claramente transhumanistas, son anglosajones, mucho más que europeos. En Estados Unidos hay una gran cantidad de anglosajones, y luego en esto insistiré, porque me parece que es un dato muy importante, porque como tienen un pasado muy corto, tienen una historia muy corta, siempre están mirando hacia el futuro, y siempre están pensando que hay que mejorar en el futuro, no estar siempre mirando hacia atrás. Yo recuerdo en un congreso que tuvimos de bioética, que había un autor muy importante norteamericano, que nos decía, ustedes los europeos siempre están mirando hacia atrás, siempre están mirando hacia la historia, siempre están compadeciéndose de lo que les ha pasado, de lo que han hecho. Nosotros miramos hacia adelante porque estamos convencidos de que las cosas siempre pueden ir a mejor. Somos melioristas. De alguna manera, yo creo que ese espíritu meliorista y prometeico está en el mundo transhumano, y entonces, por eso no se entiende, me decía una persona también, que la primera fake news que ha habido en la historia ha sido cuando la serpiente les dijo a Adán y Eva si coméis de la manzana, seréis como dioses. De alguna manera, el transhumanismo tiene esta idea de seréis como dioses, y de hecho, algún autor de bestsellers ha escrito Homo Deus. No voy a dar más nombres, pero efectivamente la cuestión es llevamos una historia en la que llegaremos a ser dioses, es otra de las promesas de los post-humanistas, no solo transhumanistas. La idea es la del primer bulo, seréis como dioses, entonces nos creemos, y después viene la torre de Babel, y después vienen todas aquellas historias, pero ahora ya no, porque los transhumanistas y post-humanistas dicen que la desmesura es una virtud y que hay que ambicionar el máximo, y no hay que conformarse con lo que se tiene, sino tratar de acabar con todas las limitaciones, porque además ahora tenemos los medios para acabar con todo ello. Si pudiéramos ser personas inorgánicas, o si pudiéramos modificar nuestro organismo mediante la biología sintética, que nos permite editar genes, que esto sí que es nuevo en la historia también totalmente, podríamos vencer todos esos y satisfacer esas aspiraciones de la humanidad. Estamos pues en un impulso prometeico, y tercer, inmediatamente voy a acabar con todas estas caracterizaciones, pero me parece que es muy importante para entender el trasfondo de toda esta propuesta presente y futura, el transhumanismo va siempre envuelto en un halo y en un plasma de leyendas y de relatos esotéricos. Efectivamente, la primera es, todo el mundo la cita, la leyenda de Gilgamesh del año 2100 antes de Jesucristo, que precisamente lo que intenta es derrotar a la muerte, ya el afán de derrotar a la muerte viene por lo menos desde Gilgamesh, y después vayan ustedes recordando, porque podemos hacer toda el pedigrí del asunto, el prometeo, por supuesto, los alquimistas medievales, buscando el elixir de la eterna juventud y buscando la piedra filosofar, el golem de Praga, Frankenstein, el intento de revivir unos órganos que están muertos de hacerlo mediante la electricidad. Se suele situar al primer discurso serio sobre el transhumanismo en el discurso sobre la dignidad humana de Pico de la Mirándola en 1486, pero se continúa con Condorcet, con Franklin, con Diderot y con Nietzsche. El tema de Nietzsche es sumamente interesante porque ahora es uno de los más debatidos en el mundo de la filosofía desde el punto de vista post-humanista, porque algunos transhumanistas dicen que Nietzsche es su precedente y otros dicen que Nietzsche es su enemigo. Entonces, hay un debate que está dando lugar a bibliografías, encuentros sin cuento, porque la idea del superhombre de alguna manera podría tener que ver con ese ser transhumano o post-humano, pero por otra parte hay una clave que es importante y yo voy a insistir en ella todo el tiempo, para Nietzsche es fundamental el cuerpo. El cuerpo es fundamental y sin embargo, desde el transhumanismo cibernético, justamente de lo que hay que prescindir es del cuerpo y poner el cerebro en una máquina, con lo cual parece que la cuestión no es tan clara. Pero los debates son verdaderamente apasionantes y una doctoranda nuestra está haciendo justamente la tesis sobre este tema y yo creo que va a ser una excelente tesis. Y por ir acabando en esta presentación, en realidad el transhumanismo se despliega a través de una amplia multiplicidad de corrientes. Voy a mencionar solamente algunas para que se percaten de que son muchas. El inmortalismo, los que efectivamente defienden la inmortalidad. El abolicionismo, es decir, los que piensan en la abolición del sufrimiento involuntario. El post-genderismo, que es una mezcla de feminismo y post-humanismo, es la idea de que efectivamente hay que ir a una época en que superemos los géneros, superemos la distinción de géneros y que la manera de reproducirse los seres humanos sea distinta a la habitual. Y, por último, para no mencionarles mucho más, porque hay muchísimos más, pero una que me parece que es clave y que yo voy a insistir en ella más adelante, que es el transhumanismo libertario. El transhumanismo libertario. El transhumanismo libertario es una extraña mezcla que sirve tanto desde el punto de vista político, para izquierdas como para derechas, y combina un individualismo claro, la libertad del individuo, que tiene que intentar conseguir todas estas mejoras por todos los medios posibles, con un estado mínimo, que es lo típico del libertarismo, un estado mínimo, un máximo de libertad individual, para llevar y conseguir todas las mejoras adelante. Y esto se está, sobre todo, se ha estado gestando desde los años 90 en un valle de California que puede que les suene a ustedes, que es el Silicon Valley. El Silicon Valley es donde están las empresas más poderosas en este momento financiando investigaciones y tampoco es ninguna casualidad que allí, en los años 90, pues floreciera lo que se ha llamado la Californian Ideology, la ideología californiana. Volveré sobre esto más adelante porque me parece que es un punto fundamental. Bien, dentro de todo este marco impresionante, creo que lo importante siempre es discernir hasta dónde las aportaciones merecen la pena y desde dónde creemos que no lo merecen tanto. Lo importante en la filosofía es la crítica y la palabra crítica, como saben los presentes, quiere decir discernimiento. Normalmente la gente cree que crítica quiere decir insultar. No, crítica quiere decir discernir y lo importante es tratar de ver en nuevas propuestas hasta dónde efectivamente esto es científico, hasta dónde son promesas a las que merece la pena apuntarse, hasta dónde son verdaderas seguridades científicas o hasta dónde es más bien una profecía poco creíble. Y por eso yo en mi intervención voy a distinguir, como he dicho antes, tres tipos de desafíos éticos. El primer desafío ético estaría ligado a una ética de la ciencia y tiene que ver con la idea de crítica. Y los otros dos están ligados a las dos formas esenciales de transhumanismo que son el tecnocientífico o cibernético y el biológico que serían las dos modalidades de las que he estado hablando todo el tiempo. O bien a través de la hibridación con la máquina, etcétera, a través del nivel cibernético o bien al otro nivel que sería el nivel de la transformación biológica y de conseguir el biomejoramiento. En primer lugar, el tema de la ética de la ciencia. Toda actividad decía Aristóteles se lleva a cabo por un fin y lo importante de esa actividad es cuál es la meta que persigue y la actividad científica es una actividad que tiene una meta y que tiene unos métodos propios y el método propio y quien sabe más de esto es Javier Echevarría que me va a corregir en cuanto me calle pero todavía estoy yo hablando y por eso de momento todavía no me va a corregir las ciencias tienen que utilizar unos métodos que son los que les dan reconocimiento y credibilidad y justamente lo que les da más credibilidad es que con la experiencia actual o posible tratan de contrastar las afirmaciones que hacen con la experiencia sea mediante verificación sea mediante falsación pero las gentes creen en las ciencias y creen que la ciencia tiene mucha fuerza y es muy seria porque ella sí contrasta ella sí tiene en cuenta la experiencia no digo sólo la experiencia de este momento pero sí la experiencia posible y creo que el transhumanismo hace unas afirmaciones de totalidad cuando se dice vamos a acabar con la muerte cuando se dice vamos a acabar con el sufrimiento que son imposibles de contrastar porque lo que sí podemos es ir viendo si poco a poco vamos progresando si poco a poco vamos avanzando pero no si llegamos a estas grandes afirmaciones que es imposible contrastarlas en el siglo XVIII Kant dio un giro a la filosofía lo que se llama el giro copernicano que consistía justamente en decir siempre hay que introducir la crítica y la crítica consiste en tratar de discernir hasta donde en el terreno de la ciencia podemos pretender lo que se llama validez objetiva hasta donde podemos pretender que hemos contrastado los conocimientos por medio de una experiencia actual o posible en su época había grandes discusiones en que las gentes cuando no encontraban solución daban de pronto un salto y cuando digo las gentes me estoy refiriendo a gentes como Newton no cualquier persona daban un salto y se pasaban a otro lugar bueno esto no entendemos cual es la solución esto la solución debe estar en el terreno de lo divino y Kant dice no se puede cuando se está trabajando en un terreno hay que seguir trabajando en ese terreno y no hay que dar el salto a otro género porque entonces ahí ya no vale las claves con las que estamos jugando estamos en una clave completamente distinta y si estamos hablando científicamente pero de pronto damos un salto al mito y decimos bueno es que esto es lo que quería ya Gilgamesh no pero entonces estamos en un mito y claro ustedes me dirán bueno pero ya Julio Verne cuando pensó en el submarino y cuando pensó en nadie pensaba pero no es lo mismo hablar de las posibilidades de un submarino que las posibilidades de totalidad de una vida inmortal sin sufrimiento etcétera esto es imposible de contrastar con lo cual mi primera preocupación es que en el terreno del humanismo hay que introducir la ética de la ciencia diciendo que quien haga una propuesta tiene que decir hasta donde algo está comprobado y merece la pena porque es un camino que parece que tiene futuro y desde donde de lo que estamos hablando es de propuestas que pueden ser interesantes pero realmente no tienen el aval científico y a mí me interesa mucho esto porque la gente suele atender mucho a estas propuestas porque dicen es que son ciencia porque efectivamente lo que dicen los transhumanistas es que quieren continuar la tradición tradicional del humanismo que tiene fe en la ciencia pero si una afirmación no es científica sino que ya es literaria etcétera a lo mejor es mucho más interesante pero no se le puede dar esa fuerza del aval de la ciencia con lo cual hay que discernir hasta donde estamos afirmando que algo es científico y desde donde es un sueño es una ilusión es algo que puede tener la verdad que puede tener el arte que es mucha pero no es la verdad científica primer punto creo que hay que practicar ese discernimiento y yo siempre le preguntaría a un transhumanista hasta donde lo tienes comprobado como me puedes decir que en 2045 ya va a ocurrir que hemos comprobado ya que hay ciborros que hay por supuesto que hay maravillas de gente que con una prótesis está consiguiendo escalar el Himalaya cuando se había quedado sin piernas por supuesto que todo esto lo estamos consiguiendo y hay que verlo que es previsible pero si nos vamos a otro salto entonces entramos en este terreno porque si no puede ocurrir que cuando se pone todo en el mismo saco y no se distingue entre una cosa u otra nos puede ocurrir que haya que practicar otra cosa que no es la crítica de la ciencia sino lo que se ha llamado en la tradición filosófica una cosa más complicada que es la crítica de la ideología ¿qué quiere decir? pues quiere decir que efectivamente se está se está poniendo mucho dinero en este tipo de investigaciones y por eso he nombrado el Silicon Valley se está poniendo cantidad ingente de dinero de recursos y que esos recursos los están poniendo justamente las empresas más poderosas del mundo y no se acaba de saber muy bien si esas empresas tienen también unos intereses militares si tienen también unos intereses farmacéuticos que producen también a su vez una gran cantidad de dinero si tienen unos intereses que y entonces se está vendiendo como científico lo que no es tan científico pero interesa que vaya ahí mucho dinero para la investigación creo que hay que ir con mucho cuidado y distinguir una cosa de otras para que no caigamos en el terreno de la ideología y con esto paso a los otros dos puntos últimos de los que quería hablar que son los desafíos éticos del transhumanismo cibernético y del transhumanismo biológico en el caso del transhumanismo cibernético hay que decir que está inspirado en los trabajos de inteligencia artificial de ingeniería del software y de la robótica ese es un enorme mundo en la fundación que yo dirijo la fundación de ética de los negocios hemos dedicado los últimos años tenemos un seminario y lo hemos dedicado a ver en qué medida las empresas pueden estar echar mano por supuesto de la digitalización y últimamente de la inteligencia artificial porque empezamos con el mundo de la digitalización y vino una mujer extraordinaria Regina Yopis que está trabajando en la NASA y nos dio una conferencia en la que nos dijo haced el favor de olvidaros de la digitalización y entrad en el mundo de la inteligencia artificial porque eso sí que es verdaderamente el futuro y en este momento Europa está muy atrasada Estados Unidos y China están muy adelantadas y Corea en inteligencia artificial Europa está muy atrasada hay que entrar en el mundo de la inteligencia artificial en este mundo de la inteligencia artificial y enseguida vamos a los temas éticos que van a ser apasionantes nos decía Regina y además es reconocido ampliamente se puede hablar de tres tipos de inteligencias artificiales tres tipos de inteligencias artificiales las superinteligencias la inteligencia general artificial y la inteligencia especial ¿qué es eso de las superinteligencias? pues la superinteligencia es ese tipo de inteligencia que podrá superar a la humana de modo que las máquinas podrán sustituir al hombre esto es lo que se propone todo un sector de transhumanistas y posthumanistas y esto es lo que está dando lugar a una serie de series y películas en las que da horror que un buen día las máquinas quien de los presentes no ha visto una película en la que la máquina ha sustituido al hombre porque tiene efectivamente una superinteligencia que no nos podemos ni siquiera imaginar eso es lo que ha cristalizado en lo que se ha llamado la idea de singularidad la singularidad se supone que sería un momento tan disruptivo que sería un cambio en la historia porque aparecerían unos seres nuevos que ni siquiera nos podemos imaginar John von Neumann fue uno de los pioneros al darse cuenta de que la potencia de cálculo que un ordenador podía tener iba a ser inmensa y llega a afirmar que el progreso en las tecnologías y los cambios en nuestra forma de vida muestran signos de aproximarse a una especie de singularidad esencial en la historia de la especie vamos a llegar a un cambio radical en la historia de la especie podremos transferir la mente a las máquinas para alcanzar la inmortalidad y el autor más conocido que es Raymond Kurzweil recoge la idea en la singularidad está cerca cuando los hombres trasciendan la biología según él los humanos dejarán su soporte biológico y pasarán su inteligencia a las máquinas y esto dará lugar a unos seres que serán no biológicos sino inmortales el sustrato será un sustrato de silicio y entonces ya no será un cuerpo biológico corruptible hay una buena cantidad de preguntas desde el punto de vista ético para estas situaciones y la primera es será posible que lleguemos a ese momento efectivamente en el que haya unos cerebros que estén en estos lugares de silicio y por lo tanto no podamos o no vayamos a morir a mí me parece que lo más interesante de esto es que los transhumanistas como Kuzmael dicen que es un deber moral intentar alcanzar esa situación y que es un deber moral porque los seres humanos somos imperfectos y tenemos que alcanzar a esas superinteligencias perfectas hemos de llegar a la perfección hemos de llegar a ser verdaderamente perfectos y hay que tratar de llegar hasta ese lugar y entonces yo les invitaría a preguntarse conmigo qué situación qué problemas éticos qué desafíos éticos habría si viviéramos en un mundo con superinteligencias suponiendo que compartiéramos el mundo las superinteligencias y los seres humanos dicen muchas gentes sería un mundo de amos y de esclavos sería bastante difícil que pudiéramos rebelarnos contra unas superinteligencias que nos tuvieran verdaderamente dominados en un mundo tal no habría posibilidad como en el mundo feliz de Huxley de que haya una persona que es el salvaje que dice yo quiero ser libre no me quiero someter a ninguno de los grandes programas que me están haciendo es deseable un mundo hay que trabajar por un mundo en el que haya una separación entre los amos y los esclavos que los esclavos seríamos nosotros se supone en principio y es el temor que le suscita a mucha gente el de estar en esas situaciones en segundo lugar ¿cuál sería la ética de esas superinteligencias? porque está habiendo un gran avance en el que se está intentando introducir en las mentes de las máquinas valores valoraciones valores éticos pero si las superinteligencias tienen sus propios valores y su propia ética ¿cuál va a ser la ética que tengan esas superinteligencias que además irán creando sus propios valores y quién nos va a asegurar que van a ser compasivos que van a ser solidarios que van a ocuparse de nosotros? se habla en tercer lugar de que serán máquinas espirituales es la expresión que usa Kurzweil yo estoy utilizando lo que emplean todos los transhumanistas serían máquinas espirituales que tendrían una bondad realmente ilimitada la pregunta entonces que una persona se hace naturalmente es ¿cómo es posible que estemos invirtiendo tal cantidad de dinero en crear esas superinteligencias con la situación que hay actualmente de sufrimiento de muertes de pobreza a lo largo de toda la humanidad es un deber moral invertir tanto en ese sentido o más bien habría que invertir los recursos que se tienden en intentar resolver los problemas del presente cuando se están cerrando las puertas a los inmigrantes cuando hay mil millones de la humanidad que están por debajo del hambre y la pobreza ¿por qué ese empeño en llevar tan al límite esas investigaciones? Yo quiero distinguir todo el tiempo entre los auténticos avances que se van haciendo y esas propuestas de futuro que se plantean como si fueran propuestas científicas creo que hay que avanzar por supuesto en la línea de mejorar a todos los niveles pero lo que me pregunto es si la meta es llegar a esas inteligencias superinteligencias que están ocultándonos esta situación de que tenemos muchas cuestiones que resolver y me da la sensación de que esto es un poco de ideología con lo cual paso rápidamente a los otros dos tipos que serían la inteligencia general y la inteligencia especial no les quiero marear con ello ¿qué sería la inteligencia general? la inteligencia general les digo para su alegría que es la que tenemos los seres humanos y la inteligencia especial es la inteligencia que se dedica nada más a resolver problemas concretos los seres humanos tenemos una inteligencia general porque mejor o peor sabemos resolver distintos tipos de temas distintos tipos de problemas y además lo hacemos en los casos concretos en los contextos concretos y además utilizando una cosa que a mí me alegró mucho descubrir que es una gran ventaja y es lo que se llama el sentido común a mí me parecía que el sentido común era una vulgaridad y resulta que el sentido común es una joya y que las inteligencias artificiales no tienen sentido común las inteligencias generales sí tienen sentido común una inteligencia general artificial hoy por hoy no existe y superinteligencias tampoco inteligencia general artificial no existe y es bueno saber que todavía no existe y autores que son muy creíbles dicen que es muy improbable que existan en el futuro y dicen que es muy improbable que exista en el futuro porque precisamente para tener una inteligencia general se necesita tener un cuerpo el cuerpo curiosamente es en el que nos permite entender el lenguaje es el que nos permite comprender es el que nos capacita para tener valores es el que nos capacita para tener sentimientos y para tener emociones prescindiendo del cuerpo prescindimos de las emociones prescindimos de las valoraciones prescindimos de los sentimientos y prescindimos en resumen de la ética porque sin la capacidad de valorar de sentir no hay posibilidad de ética con lo cual esas inteligencias artificiales hoy por hoy y muy probablemente en el futuro no tendrán ese tipo de inteligencia general esto es muy importante porque les comunico que quienes trabajan en inteligencia artificial desde el punto de vista de la materia de la disciplina lo que están intentando es conseguir una inteligencia general como la humana pero artificial y hasta hoy se ha conseguido la inteligencia general especial perdón la inteligencia artificial especial la que resuelve problemas concretos y entonces todo el mundo se emociona con el famoso Deep Blue que ganó a Kasparov jugando al ajedrez cuando la máquina ganó al campeón de ajedrez del mundo jugando al ajedrez la gente dijo estamos perdidos las máquinas nos van a arrasar el campeón de ajedrez ha perdido con una máquina sí la máquina es fantástica acumulando una gran cantidad de datos una gran cantidad de jugadas y efectivamente puede ganar a Kasparov y puede ganar a todos los jugadores que son excepcionales en el ajedrez pero eso es lo que hace la máquina tiene una inteligencia especial los seres humanos tienen una inteligencia general y son capaces de tener sentido común sentido de la dignidad tener intencionalidad entender las palabras entender los textos ser capaces de comprensión tenemos más de lo que nos creemos y por lo tanto lo que hay que hacer fundamentalmente es potenciarlo con lo cual en este momento lo que tenemos es únicamente inteligencia artificial especial y eso es muy valioso porque como saben los presentes está vivimos en ese mundo y cada vez se está empleando más cada vez se está empleando más lo tenemos continuamente llamamos por teléfono a un sitio para que nos ayuden quien nos contesta una voz desagradabilísima que dice si quiere no sé qué mezcle no sé cuántos si quiere suicidarse marque el 5 si quiere no sé cuántos marque el 6 y te dicen todas aquellas cosas y yo me acuerdo un día que fui a un lugar que quería que me resolvieran un problema y dije oiga hay algún sitio en que haya una mesa con un ser humano detrás con el que pueda hablar y me dijeron no en absoluto imposible cada vez más contesta una máquina responde y eso va a ir a más y además cuando se trata de seleccionar al personal y además cuando se trata de conceder un crédito y además cuando se trata de cada vez se emplean más los algoritmos y efectivamente hay un algoritmo que es el que toma la decisión y la gente se remite al algoritmo y se queda tranquila y se queda tan feliz la inteligencia artificial especial puede servirnos de ayuda muchísimo muchísimo pero precisamente por eso hay que emplearla creo yo y en vez de estar perdiéndose en ensoñaciones tratar de crear de cuidar esa inteligencia y ahí afortunadamente se están haciendo mucho trabajo de ética para tratar de orientar la inteligencia artificial especial para que sirva para empoderar a los seres humanos y a la naturaleza la Unión Europea está haciendo unas orientaciones fabulosas para intentar ir en esa línea de conseguir que nos ayude la inteligencia artificial porque la gente le está dando muchísimo miedo que los puestos de trabajo parece que se vayan a acabar que los puestos de trabajo se reducen y que va a pasar con el mercado laboral y que va a pasar cuando un algoritmo me decida y que pasará cuando las máquinas bueno que pasará con la jubilación si las máquinas van ocupando todos los lugares y desde la Unión Europea se dice hay que construir una inteligencia artificial confiable si la gente no puede confiar en una sociedad lo peor que puede pasar es que no haya confianza si quieren después hablamos de eso porque hay unos documentos estupendos que están trabajando en esa dirección por acabar porque tengo que ir acabando porque llevo mucho rato hablando por acabar la otra parte de la inteligencia perdón del transhumanismo biológico consistiría en decir que se puede reformar la biología humana se puede mejorar la biología humana de tal manera que se pueda ir llegando hacia especies futuras ahora ya no iríamos por la parte cibernética ahora iríamos por la parte de nuestro cuerpo y de nuestra propia biología y realmente se han conseguido una enorme cantidad de mejoras con las biotecnologías con la biología sintética con la que podemos crear genes es que eso es extraordinario es que eso es nuevo es que efectivamente puede ser una verdadera novedad pero claro entonces la pregunta las grandes preguntas éticas son hay un montón la primera de ellas es ese tipo de mejoras o ese tipo de innovaciones hay que emplearlas para terapia o para mejora para curar o para mejorar la pregunta para curar todo el mundo entiende por supuesto todo lo que sirva para curar maravilloso pero claro la gran pregunta es y si tenemos un órgano sano lo que entendemos por sano y normalmente sano pero tenemos la posibilidad de mejorar algo que consideramos que es normalmente sano ¿está éticamente permitido tratar de mejorar lo que ya es sano? los debates están siendo impresionantes desde un punto y desde el otro porque hay gentes que entienden que no se debe intentar mejorar lo que ya es sano porque eso sería lo que se ha intentado habitualmente pero ahora hay quienes dicen bueno pero eso se puede hacer lo pueden hacer los padres con los hijos porque no tengo que elegir el color de los ojos del hijo el color que yo quiero porque no tengo que conseguir la talla que yo quiero para mi hijo porque no quiero y todo el mundo diseña uno que sea rubio de ojos azules etcétera porque no tengo que conseguir mejoras en ese sentido eso es lo que se llama la eugenesia liberal que sería el intento de conseguir mejoras que las gentes que se los pueden pagar pues se lo pagan y los que no no se lo pagan y entonces las gentes dicen pero habrá una disparida entre los que se lo puedan pagar y los que no se lo puedan pagar y la respuesta como siempre es la de bueno pero es que habría que intentar que se lo pudiera pagar todo el mundo ¿cómo se puede decir en un mundo como el nuestro? en el que hay unas desigualdades tremebundas que eso se tiene que intentar conseguir todo el mundo entonces los grandes problemas serían y qué es mejora en cada caso y qué es mejor y hacia dónde va la mejora hay quienes están hablando de que estamos poniendo en cuestión la naturaleza humana estamos poniendo en cuestión la dignidad humana todo eso son grandes preguntas que si quieren las comentamos en el diálogo porque yo creo que ya he hablado demasiado rato pero son cuestiones de las que hay que hablar pero ya porque estamos en ellas no es el futuro es el presente y el futuro tenemos que ver en qué queremos mejorar y en qué no y yo por acabar sí que voy a decir una cosa creo que es muy importante aprender todo lo que sea impulsos de progreso y de mejora creo que hay que intentar mejorar y creo que hay que intentar progresar los seres humanos lo hemos intentado a lo largo de toda la historia y afortunadamente hoy en día no estamos como estábamos hace pues por supuesto en la época de las cavernas pero tampoco en la edad media y tampoco en la edad moderna se ha progresado y realmente se ha mejorado mucho hay que intentar mejorando hay que intentar ir mejorando y progresando y conocer todas estas nuevas técnicas hablar sobre ellas ponerla sobre el tapete que no de miedo preguntar usted cree que eso es así hasta donde creo que el público tiene que estar informado y por eso me parece que estos encuentros son muy importantes porque quienes tenemos que decidir en último término qué queremos que se haga somos las personas a las que afectan todos estos cambios tenemos que conocerlos tenemos que saber por dónde van queremos que decir a dónde queremos ir y entonces la última cuestión la cuestión última siempre es la de pero a dónde queremos ir mejorar para qué mejorar hacia dónde si tenemos como se dice una vida de mil años dicen que ya ha nacido el ser humano que va a durar mil años con una vida de mil años hay que organizársela muy bien hay que organizársela muy bien porque ahora mismo estamos acostumbrados y ya decimos que no pero bueno la tercera edad ha aumentado enormemente la cuarta edad y además con una vida de calidad lo que se promete es con una vida de calidad la cuarta edad y además con una vida de calidad como nos organizamos desde luego jubilación fuera porque no hay manera de pagar pensiones para toda esa gente pero es que ya no será el mundo tendría que ser un mundo completamente distinto pero sí que es verdad que la expectativa de vida se ha ampliado enormemente sí que es verdad que la tercera edad que yo conozco no es la tercera edad de cuando yo era pequeña que las personas de tercera edad de cuando yo era pequeña parecía que eran ancestros y sin embargo las gentes de tercera edad ahora tienen una vitalidad impresionante y eso irá alcanzando a la cuarta edad y efectivamente nuestra vida irá mejorando porque biotecnológicamente estamos mejorando se está mejorando a todos los niveles eso nos lo estamos encontrando y lo que no hay que hacer es asustarse sino pensar que eso es bueno y pensar que cómo nos organizamos cómo nos organizamos yo sí tengo la respuesta y la respuesta bueno yo creo que tengo la respuesta madre mía si tuviera la respuesta no estaría aquí estaría por lo menos bueno la NASA no me admitirían estaría en cualquier otro sitio vamos pero si tuviera la respuesta creo que la respuesta es que somos las personas somos los seres humanos quienes hablando de todos estos temas en voz alta discutiendo sabiendo cada vez más sabiendo cada vez más un público informado es un público al que no se le engaña no se le engaña con bestsellers si no se le engaña con cosas raras no se le engaña si no sabe lo que quiere un público bien informado tiene que intentar decidir e intentar decir qué es lo que quiere qué es lo que queremos para el futuro porque somos nosotros los que tenemos que ser en relación unos con otros en solidaridad unos con otros los artífices de nuestra propia vida yo hace mucho tiempo que vengo trabajando en un tipo de ética que se llama la ética de la razón cordial que es mi propuesta y la propuesta de la ética de la razón cordial entiende que los seres humanos nos hacemos humanos por el reconocimiento unos de otros porque nos podemos decir yo cuando otro nos ha dicho tú nos reconocemos recíprocamente como seres humanos y por eso tenemos que hacer nuestra vida juntos tenemos una gran cantidad de retos hay que conocer lo que se dice del humanismo y transhumanismo ver hasta donde sí y hasta donde no y sobre todo tenemos que alzarnos como ciudadanas y ciudadanas que somos como personas y decir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos en solidaridad y en conjunto pues muchas gracias aplausos aplausos